¡Ok, maldito! Bienvenido para el Distrito Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 ¡Hola! Esto es Distrito Nando y vamos a jugar a Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Esta versión modificada que es Poder Absoluto versión 3 de Dania Devian ¡Vamos allá! Bien amigos, echaremos un duelo Un duelo por equipos, por supuesto Y miraremos los ajustes de batalla para que veáis cómo está todo ¡Perfecto! Y bien, vamos a ese duelo Va a ser un duelo Super Saiyan 5 Mystic Y bien amigos, probaré aquí a Bardock No sé, no me suena Super Saiyan 5 Mystic Trunks tampoco, así que quiero verlos Y bien amigos, pues daré una pasada muy rápida Ya sabéis, todos tienen sus transformaciones Unos más que otros Ha caído una fila sin transformaciones Y bien amigos, ya sabéis que en la descripción está el link hacia el canal de Dania de Ilaiso El link con el documento de texto con el PKG y el SAVE al 100% Solo para esta versión Recordad que al tener una nueva luz e instalarse de forma independiente Necesitáis ese SAVE al 100% para tener a todos los personajes desbloqueados El link de cómo poner ese SAVE al 100% Por si tenéis dudas, ahí tenéis el proceso El link de cómo crear vuestros propios PKG sobre cualquier juego de PS2 Desde cómo se crea hasta que se instala en PS3 Gen o Custom Fear War Bien amigos, pues vamos a elegir a nuestros combatientes A ver... Aquí, aquí tengo a Bardock, Super Saiyan 5 Mystic Bien, este para mí De segundo tendremos a Evil Vegetta, Super Saiyan 5 Mystic Gran imagen Y de último tendremos a Gohan, Super Saiyan 5 Mystic Bien Ahora tendremos a nuestros combatientes Primero tendremos a nuestros contendientes Primero sea Trunks, Super Saiyan 5 Mystic Se puede transformar a 20.000 Así que cuidadito Vale, de segundo Evil Goku Para que se enfrente ahí a Evil Vegetta Y de tercero tendremos a Broly, Super Saiyan 5 Mystic Para que se enfrente a Gohan, Super Saiyan 5 Mystic Como en la peli Que se tiene el regreso de Broly Que tiene una pequeña pelea Pues ahí tiene una revancha en Super Saiyan 5 Mystic Bien, y donde lucharemos Lucharemos en la ciudad en ruinas Bien, vamos allá Bien amigos, ya sabéis que si os gustan los vídeos Os descargáis los archivos Por favor, suscribiros Que es un gran apoyo para el canal Y muchísimas gracias a los que siempre apoyáis el canal Y si me queréis apoyar más a cientos miembros Muchas gracias amigos Bien amigos, comienza el duelo Super Saiyan 5 Mystic Vamos allá Bien Vamos, sin piedad Oh Guapos, el ataque de bardo, ¿qué? Vamos Vamos Uf, todo lo que me quita, ¿no? Vamos Vamos Y ahora sí Ahora la última Pesadita de cabeza Pesadita de cabeza Pesadita de cabeza ¿Qué está pasando por ti? Así que resígnate Vamos Vamos ¡Yo seré quien te extermine de una vez por todas! ¡Voy a exterminarte en este preciso momento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estupido! ¡Vamos! ¡Maldito! ¡Estupido! ¡Vamos! ¡Maldito! ¡Gena esa! ¡Así que resíguete! ¡No volveremos a cumplir en ese infierno jamás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un juego decepcionante el chete este! ¡No tiene buenos chetes! ¡Pardos amigos! ¡Así grandes ataques! ¡Ese me ha gustado mucho! ¡Estupido! ¡No peleas como debe ser! ¡Yangira o no probable! ¡Vamos! ¡En en la aca! ¡No! ¡Nosinde! ¡No neve! ¡Yangira o no! ¡What Mane in ! ¡Oh, oh! ¡Ya no puedo soportarlo! ¡Pero de repente se ha convertido en golos super-same-tribe! ¡Oh! ¡Hombre! ¡Tú te transformas yo también! ¿No querías ser un duelo super-same-tribe? ¡Ah! ¡Esperate que ahora me toca a mí, ¿no? ¡Cambiaré el destino! ¡Ya sabes lo que es un cambio de destino total! ¡Muy bien! ¡Tú lo quisiste! ¡Vamos! ¡Maldito! 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 ¡Yo me encargaré! ¡Vale! ¡Llega Vegetta! ¡Goku Evil en Super Saiyan 5 Mystic! ¡Uy! ¡Papá! ¡Me tienen harto! ¡Te demostraré que puedo hacerte triste! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ahora yo también tengo el chete que es igual de la pena! ¡No me digas! ¡Adiós, ¿ا dónde pescas más insectos? ¡Aaah! ¡No dejéis que...! ¡Papá! ¡ honor! Esa es la locura en un momento, ¿no? No dejes que te de Buena Dios, 33.000 le ha quitado ¿Qué pasa? ¿Este es de lista? ¿Te quisiste a poner en mi cara? ¡Qué genial! Estos ataques así, novillos, siempre dan la vida, están muy genial, muy cuadrados ¡Eso es débil! ¡Ya! ¡Basta de bromas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tú lo quisiste! ¡Muy bien! ¡Tú lo quisiste! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! O replaces todo ¡Muy bien! ¡Me sigo! ¡De monos! ¡Escóndame! ¡Eee! ¡Y tu cúrduo ser! ¡Alguna sea! ¡Yo puedo entrenarme! ¡Oh! ¡Tengo que hacerlo con presencia! ¡Aaah! 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 ¡Ups! ¡Entiende! ¡Tú nunca me podrás ganar! ¡Vamos! ¡34.000! ¡Vamos! ¡De monos! ¡Escóndame con... ¡Aaah! 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 ¡Te confiaste! ¡Aaah! 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 ¡Quita un montonazo con los poderes! ¡Maldito! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Otro que se fue de la transformación? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Sue siendo el mismo tonto de siempre! ¡Sueles hablar demasiado! ¡No! 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 Amigos, mirad, ha sido brutal, ¿eh? Que bueno, ¿eh? Esto ya es otro level de ataque Buenísimo A tu casa Bien, amigos, pasamos al duelo final Joder, sobresaliente el ataque de hoja, ¿eh? Soy el mismo demonio Vamos Gracias a la pasión, se han librado Vamos, 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 perfecto A ver, este es el final, vale, es una recta Lo tendré en cuenta para la siguiente ¡Ahhh! Este lugar será un... ¡Oh, Dios! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Este lugar será un bezo, Volcar! ¡Eh! ¡A mon... ¡Ea! ¡Bua! ¡Ahhh! ¡Tame, Tame! ¡Viene, aé! ¡Viene, aé! ¡Ahhh! ¡Oh, oh! ¡Fua! ¡Un aplauso, amigos, para estos ataques! ¡Qué bueno que están! ¡Ahhh! 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 ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Acepta, como odio que me lo absorban. Lo único malo que diría es eso, que tarda muchísimo en arrancar y en cargar. Venga, vamos, ahora acaba hasta que llegue a su fin. ¡Pasaste! Increíble, me encanta el ataque. Se ataqué, ocupando toda la pantalla. ¡Vamos! ¡Vamos! Me encanta, lo podría estar viendo todo el rato. Vamos a grabarle ahora el último. ¡Nos vemos! ¡Lo vemos! ¡Es la venida de poder! ¡Feliz! ¡Pensamos! ¡A la venida de esta! ¡Makaroto! ¡No! 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 ¡Came! ¡Came! ¡No te gusta, si no se canta! ¡Tamban que no te doy a morir! ¡Came! ¡Came! ¡Sí! ¡Eso se la tenía que comer! ¡Ahora es lo que va! ¡Bien! Igual a las cosas Oh, sí, perseguido a un montón Te has acercado a mí ¿Qué pasó ahí? Injusto, injusto Soy el mismo demonio ¿Qué pasaste? La pelea ha terminado Oh, amigos, que... Sigue siendo el mismo tonto de siempre Eso es hablar demasiado Ahí está Gohan Madre mía, me ha encantado este Gohan Los ataques muy, hiper, mega genialísimos Me han encantado Hasta no sé si ponerlo en un vídeo aparte Porque es que son muy Dragon Ball, ¿no? Muy así, cámara lentilla Me han encantado En fin, amigos Espero que os haya gustado el vídeo Un like, suscribiros Y nos vemos en el siguiente Hasta luego